¡Hola! Bienvenidos una vez más a Creaciones Mágicas. Ya se acerca la fecha más romántica del año y qué mejor manera de demostrar nuestro cariño que haciendo el regalo por nosotros mismos. Así que hoy te muestro cómo elaborar este fofucho en forma de oso, ideal para regalárselo a la persona que queremos. Acompáñame a elaborarlo. Aquí te muestro los materiales. Ahora veamos el paso a paso. Primeramente a una bola de unicelo micropor número 11 le marcaremos un círculo con cualquier cosa circular. Yo se lo marqué con un vaso. Ya que este espacio se lo recortaremos con un cúter o una navaja para que quede plano de la parte de abajo y pueda pararse esta bola. La lijamos un poco con una lija muy suave. Yo la lijé con una lija de agua hasta que quede lo más liso posible. Lo mismo hacemos con las otras dos bolitas de unicel que serán las bolas número 7. Ya que las tenemos de esta manera, ahora forraremos la bola número 11 con este foamy que es tipo toalla en color café. Recortaremos un cuadro que cubra la mitad de la bola. Posteriormente lo planchamos y le damos forma de esta manera. Ahora pegaremos esta parte con un poco de silicona a la bola de unicel. Ya que lo pegamos y le recortamos el exceso y nos quedó de esta manera, forraremos la otra mitad de la misma forma. Ya que nos quedó de esta manera, ahora para cubrir las uniones le pondremos una pequeña tira muy finita del mismo foamy de tipo toalla café. Se lo pegamos con un poco de silicona caliente en todo el contorno de la bola. Ya que nos quedó de esta manera, forraremos de la misma forma el resto de las bolas. La bola número 10 y las dos bolas del número 7. Aquí ya las tenemos forradas completamente. Y ahora estas serán las patitas. Para eso le pegaremos un pequeño círculo que te lo dejo en los moldes, en foamy tipo toalla color carne. Lo planchamos para que tome la forma de la bola y se lo pegamos a una de las patitas tratando que la parte plana quede hacia abajo. Ahora le pondremos un corazón en foamy diamantado rojo y lo mismo hacemos. Lo planchamos para darle forma de la bola y posteriormente se lo pegamos con un poco de silicona. Lo mismo haremos con la otra patita. Ya que tenemos las dos patitas de esta manera, ahora se las pegaremos al cuerpo con un palillo o picadientes. Se los ensartamos de esta manera. Le ponemos unas gotitas de silicón para pegar el palillo y que no se nos vaya a desprender. Y posteriormente se lo pegamos a la bola número 11. Ahora es momento de formar las orejitas, para eso recortamos dos piezas como esta. Le pegamos la parte más pequeña que es en foamy color carne. Le ponemos un picadientes en la parte de atrás y terminamos uniendo la otra parte en foamy color café. Lo mismo hacemos con las dos orejitas. Ahora se las acomodamos en la cabeza en la forma que más nos guste y se lo pegamos con un poco de silicona. Ahora para dibujar los detalles de la cara recortaremos una pieza como esta en foamy normal color carne. Este no será foamy tipo toalla, será normal. Igualmente lo planchamos para darle la forma de la cara y se lo pegamos con silicona caliente. Ahora le pegaremos los ojitos, los cuales los recortaremos en foamy negro diamantado. Igualmente te los dejo en los moldes, se los pegamos con un poco de silicona tratando de centrarlos muy bien. Y posteriormente dibujaremos los detalles de la boquita. Para eso lo hacemos con un marcador permanente color negro muy fino. Y le dibujamos de esta manera. Ahora le pegaremos la naricita, la cual también se recorta en foamy negro diamantado. Y ya que terminamos con estos detalles, le pintaremos unas pequeñas líneas para darle un poco de luz con pintura acrílica blanca, ayudándonos con un palillo o un picadientes. Ahora le daremos un poco de luz a sus mejillas con un gis color rosa o puede ser con pintura acrílica o con un rubor. Lo que tú tengas por ahí en la mano, le daremos un poco de luz en sus mejillas y lo mismo hacemos en todo el contorno de su hocico. Le pintamos con el mismo gis color rosa hasta que quede de esta manera. Y como un detalle extra le pondremos unos puntos blancos en sus mejillas con pintura acrílica blanca. Ahora uniremos la cabecita al cuerpo poniéndole dos palillos en la parte de abajo, los cuales se lo pegamos con un poco de silicona y hacemos lo mismo para pegárselo al resto del cuerpo. Ahora para formar las manitas recortaremos estas piezas que te las dejo en los moldes, pegamos todo el contorno con un poco de silicona para posteriormente poder rellenarlo. ¡Suscríbete al canal! Ya que terminamos de darle forma a las dos manitas, ahora recortaremos dos piezas como esta en foamy diamantado rojo, esto también te lo dejo en los moldes y el enlace en la cajita de la descripción. Hacemos el mismo procedimiento, pegamos todo el contorno tratando de dejar un espacio por la parte de abajo para poder rellenarlo y ahora como siguiente paso le pegaremos esta tira que también te la dejo en los moldes a la cual le ponemos poner un mensaje, el mensaje que tú quieras de acuerdo a la persona que se lo vayas a dar, yo le voy a poner te amo con un marcador permanente negro, pero tú puedes escribirle el mensaje que mejor describa lo que quieres decir. Ahora se lo pegamos con un poco de silicona para posteriormente poder terminar de rellenar el corazón. ¡Gracias! Y así es como nos queda ya terminado nuestro corazón, ahora se lo pegaremos al osito, pero antes necesitamos pegarle las manos, se las pegamos a los costados con un poco de silicona y ahora le acomodamos al corazón como a ti más te guste, ya que estés segura como lo deseas acomodar, se lo pegas con un poco de silicona, a mí así me quedó el resultado, le pegué las manitas al corazón. Ahora solamente como decoración le pondremos un pequeño moño en el cuello, con este listón rojo yo le voy a formar un moño para que luzca mucho más lindo nuestro osito. Y así es como luce nuestro osito ya con su moño, aquí está ya completamente terminado nuestro oso, listo para regalarlo a la persona que queremos. Y bueno amigos pues esto ha sido todo por el tutorial de hoy, espero que te haya gustado, si es así regálame un dedito arriba, no olvides suscribirte para que no te pierdas mis tutoriales cada semana. Pero antes de despedirme quiero mandar un saludo para Betty Silva y Sofía Flores, les mando un abrazo y muchas gracias por estar pendiente de mi canal. Y pues ahora sí me despido, nos vemos hasta la próxima, hasta pronto.